Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. También nos daremos cuenta quién es Sue Finley. Quédense con nosotros y podrán saber las respuestas a estas y otras interesantes preguntas que nos envían oyentes de toda Centroamérica. Y recuerde que usted también puede ser parte de nuestro programa enviando sus inquietudes, porque, como dice nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. Y vamos a comenzar con la primera pregunta del señor Ariel Aragón García. Desde Nueva Guinea, Nicaragua, nos pregunta, ¿qué es bueno para la tiña? Escuchemos la respuesta. La tiña es un padecimiento causado por un hongo que crece y se desarrolla en la piel. Es muy común y muy contagiosa. La tiña puede darles tanto a niños como adultos. Generalmente, la tiña empieza como unos puntos pequeños y rojos que poco a poco van tomando la forma como de un anillo. Este anillo puede ser redondo u ovalado y tiene el borde de color rojo y el centro más claro. A veces el borde es escamoso y puede causar picazón. La tiña puede aparecer en los brazos, las piernas, la cabeza, la barba, la ingle, las uñas y los dedos de los pies. Se puede contagiar por el contacto con la piel de una persona infectada. También puede pasarse por compartir paños o ropa o por usar la misma ducha o dormir en la misma cama. El contagio también puede darse a través de mascotas, siendo los gatos los que más la transmiten. Para evitar el contagio, se deben lavar las toallas con jabón y agua caliente y secarlas al sol. Debe usar una toalla limpia cada vez que se bañe y lavar la ropa todos los días y, por supuesto, no compartirla. Además, se deben mantener muy limpios los fregaderos y los pisos del baño. Para tratar la tiña, se recomienda mantener la piel limpia y bien seca, porque los hongos prosperan donde hay humedad. Además, se debe aplicar una crema contra hongos. Se pueden usar cremas que contengan miconazol, clotrimazol o ketoconazol. Estas cremas, por lo general, se pueden comprar en las farmacias sin necesidad de receta médica. Para utilizar este medicamento, primero lave y seque la parte afectada. Aplique la crema de afuera hacia adentro en la parte afectada. Asegúrese de lavarse y secarse las manos después de aplicar la crema. Use la crema dos veces por día durante 7 a 10 días. Ahora bien, si la infección es muy fuerte o no mejora después de haber tenido estos cuidados, lo mejor es que vaya donde un médico dermatólogo, que es el especialista en padecimientos de la piel. Él puede mandarle un tratamiento que sea para tomar. Además, si en la casa hay animales y usted sospecha que también puedan tener tiña, debe llevarlos donde un veterinario para que también los trate. Bien, vamos a la música. Esta es una nueva complacencia. Vamos a escuchar en la cumbia la pica pica, como dice su letra al ritmo de acordeón, percusión y la voz humana, la cumbia caliente, la cumbia bonita, la pica pica, con Sixto Gómez y los defensores de la cumbia, grupo de Panamá. Disfruten esta cumbia panameña. Esta es la cumbia caliente, esta es la cumbia bonita, se llama la pica pica, tiene algo diferente, la que pica es mortifica y la que le gusta a la gente. Todos quieren imitar a mi cumbia campesina, todos quieren imitar a mi cumbia campesina, pero al que Dios se la da, San Pedro se la bendiga. Pero al que Dios se la da, San Pedro se la bendiga. ¡Suscríbete al canal! Yo los quiero mano a mano, me gusta tocar solito Y esas bajos de viejitos van para el hogar de ancianos Que hay que tocar parejo, dice uno por ahí Eso no me cae a mí, yo no soy ningún pendejo Te voy a dar un consejo, si no tienes repertorio Que imitándole a Victorio, no vas a llegar muy lejos Ahora anda llorando, porque no tienes contrato Aunque esto que es más barato, ya nadie te está buscando A mí no me meten cuanto, buscando el acordeón Porque yo toco con tanto, hasta el mogollón La que sufra la competencia, y eso es verdad No chilles si te has corrido, tienes que tocar bonito Y eso no es problema mío, si cogen los mangos bajitos Continuamos en Oigamos la respuesta Un estimable oyente nos escribe desde la ciudad de Alajuela En Costa Rica y pregunta ¿Qué se puede hacer si una serpiente muerde a un perro? Oigamos la respuesta Si una serpiente muerde a un perro Lo más prudente es llevarlo cuanto antes Donde un veterinario Hay que procurar que el perro se mueva lo menos posible Viendo los síntomas o signos que muestra el perro El veterinario podrá saber si se trata de una serpiente venenosa o no Si la mordedura es de una serpiente no venenosa Posiblemente lo único que el perro va a necesitar Es que le limpien la herida y le den un antibiótico En caso de que exista riesgo de una infección También pueden darle un analgésico para aliviarle el dolor Si el veterinario observa síntomas que le indican Que se trata de una serpiente venenosa Debe ponerle cuanto antes un suero antiofídico de uso veterinario Para tratar de salvarle la vida Como hay dos grandes grupos de serpientes venenosas Y unas necesitan una clase de suero antiofídico Y las otras de otro El veterinario también debe observar los síntomas Para saber qué tipo de suero antiofídico debe aplicar En ambos casos se debe aplicar lo más rápido posible En lugares donde las mordeduras de serpientes venenosas son frecuentes Es posible que el veterinario tenga el suero a mano O que sepa dónde conseguirlo para la emergencia Ya sea con otro veterinario de la zona O en el Instituto Clodomiro Picado Además del suero antiofídico de uso veterinario Generalmente se le pone al perro también un antibiótico Como ya dijimos Para evitar infecciones Suero para hidratarlo Y analgésicos para el dolor Una mordedura de serpiente venenosa Siempre es una emergencia Y se debe tratar lo antes posible Para procurar salvar al perro Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico Icq arroba icq.org O encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la Respuesta Muchas gracias por contar con su sintonía Quisiera saber por qué las neveras cogen mal olor Cuando se pone pescado en la parte de abajo Y cuál es el remedio para evitar el mal olor O que éste desaparezca Son las preguntas del señor José Ríos Desde Santiago, Veraguas, Panamá Escuchemos la respuesta La nevera o refrigerador es un aparato que se mantiene cerrado Eso hace que los olores fuertes se concentren y mantengan en su interior Se pasen fácilmente a los otros alimentos Y a veces se pasan hasta la nevera o refrigerador Y coge mal olor El pescado es un producto que tiene un olor bastante fuerte Si compra pescado Lo que más se recomienda es consumirlo ese mismo día o al día siguiente De lo contrario, debe guardarlo en el congelador Ahora bien, si quisiera guardarlo por poco tiempo En la parte de abajo de la nevera Le aconsejamos lo siguiente Antes de guardarlo, lávelo bien con agua fría Séquelo en una toalla de papel Y métalo en una bolsa plástica de las que se cierran herméticamente Teniendo el cuidado de sacarle todo el aire a la bolsa antes de cerrarla También podría guardarlo en un recipiente de vidrio o de plástico De los que tienen tapa De esta manera el olor del pescado no se va a esparcir por toda la nevera Como el pescado es un alimento que se descompone muy fácilmente Hay que evitar que empiece a descomponerse Porque entonces el olor puede resultar fatal Y además no se podrá consumir Ahora bien, para evitar que la nevera coja mal olor Lo que se recomienda es mantener en ella un recipiente lleno de bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio viene en polvo y se consigue en las pulperías o supermercados Esta sustancia tiene la cualidad de absorber los olores También podría usar el bicarbonato de sodio disuelto en un poquito de agua O en jugo de limón para limpiar el refrigerador por dentro Para evitar malos olores también puede servir poner en un platito Un pedazo de carbón o unas tajadas de pan que también absorben los malos olores Y bien amigos, en nuestra ruta musical vamos a ir a Guatemala Para escuchar de los hermanos Carpio, el jazmín Para recordar de los hermanos Carpio, el jazmín Cuando me dejes llorando Eres una hermosa flor Pero te vas marchitando Me dejas por otro amor Por eso vivo llorando Hombres que tienen dinero Pueden tener muchas mujeres Para vacilar Pero yo por más que quiera Como no tengo dinero Duelo con llorar Cuando estás lejos de mí Cuando te tengo a otros brazos Ya te vas a arrepentir Por haberme abandonado Pero yo por más que quiero Como no tengo dinero Duelo con llorar Gracias por compartir con nosotros Oigamos la respuesta Y gracias también a esta radio emisora Que nos permite comunicarnos con usted ¿Cuál es la historia de Sue Finley Considerada la computadora humana NASA? Es la pregunta que nos hace Por medio de Whatsapp Un estimable oyente Desde la ciudad de Punta Arenas En Costa Rica Oigamos la respuesta Sue Finley Sue Finley es una brillante matemática estadounidense Que trabaja en la NASA Desde 1958 Cuando Sue comenzó a trabajar Estados Unidos apenas empezaba a planear los primeros lanzamientos de cohetes Para poder mandar satélites al espacio Sue había tenido que dejar la universidad donde estudiaba arquitectura Decidió hacer una entrevista para trabajar como secretaria en una compañía Pero no pasó el examen de taquigrafía Le preguntaron si era buena para las matemáticas y Sue dijo que sí Fue así como entró a trabajar en una empresa aeroespacial Donde trabajaban otras mujeres que también tenían extraordinarias habilidades matemáticas Cuando esta empresa pasó a formar parte de la NASA Estas mujeres pasaron a trabajar allí Su trabajo consistía en resolver a mano y usando unas sumadoras electromecánicas Cálculos muy difíciles que los ingenieros les pasaban Y que servían para idear, diseñar y dibujar las trayectorias de los cohetes Cálculos que años después se harían usando programas de computadoras Por su gran capacidad a estas mujeres Se les llegó a conocer como las calculadoras humanas En el momento en que las computadoras digitales comenzaron a reemplazar a las computadoras humanas Estas mujeres se convirtieron en las primeras programadoras e ingenieras de la NASA Su trabajo ha sido de muchísima importancia a la hora de llevar a cabo muchos programas espaciales Gracias a los cuales hemos podido saber muchas cosas importantes sobre el sistema solar En la actualidad Su tiene 82 años y a pesar de su edad sigue trabajando en la NASA a tiempo completo Hace poco cuando la entrevistaron dijo muy sonriente que no tiene ninguna intención de retirarse Su es considerada la mujer con más experiencia de esta agencia espacial Y se le han otorgado varios reconocimientos por sus valiosos aportes a la ciencia El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes Por medio de WhatsApp el señor Juan Antonio Elvir Sánchez nos envía una consulta desde Honduras Quisiera saber en cuánto tiempo identifica la cría de una cebra a su madre Ya que todas se parecen y tienen las mismas rayas Oigamos la respuesta Vamos a contarle que el embarazo de las cebras dura 13 meses Cuando va a nacer una cebrita la madre se separa del grupo y se esconde Para protegerse de posibles enemigos mientras da a luz La mayoría de las crías pueden levantarse de 10 a 20 minutos después de nacidas Y aproximadamente a la hora ya pueden correr Pero las madres generalmente las mantienen separadas del grupo durante algunos días Ahuyentando a cualquier curioso que se acerque Este tiempo de aislamiento es importante porque sirve para fortalecer la relación entre la madre y su cría El recién nacido usa su vista, su oído y olfato para reconocer a su madre Al estar junto a ella se acostumbra a su olor, a los sonidos que hace y a la apariencia de las rayas de su cuerpo Esto es muy interesante porque resulta que no hay dos cebras que tengan las rayas iguales Así que en menos de una semana cuando las crías se juntan con la manada Ya pueden distinguir perfectamente a su madre del resto de las cebras Y ahora estimados oyentes es el momento de recordar a la connotada vocalista mexicana Lucha Reyes y su canción El Herradero Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos chorros que traen sombreros anchos Es bonita Es bonita Esa que fue la sana y paga Para enseñarla a ser llena mangana Y montarla y quitarla lo va a querer Que rechune la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuya es mi corazón Ay, mi vida, tuya es mi corazón Ay, mi vida, tuya es mi corazón Que se engrean y se amansan con su dueño Y no pueden llevar que no te alarga Que rechune la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuya es mi corazón Que rechune la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuya es mi corazón Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica Nuestros teléfonos son Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506 Número 8485-5453 Continuamos en Oigamos la respuesta Un estimable joven nos escribe desde California En Estados Unidos para decirnos lo siguiente Hola amigos Hace unos días estuve enviando mensajes a una amiga que vive en El Salvador Ella me comentaba que le gusta la tristeza Yo le dije que la tristeza no puede traer nada bueno Es la primera persona que conozco que le gusta algo así Busqué información en Google Y dice que la tristeza es uno de los seis sentimientos de los seres humanos Mi pregunta es ¿Hay personas a quienes les gusta la tristeza? ¿Puede tratarse de algún trastorno, baja autoestima o algún trauma? A ella también le gusta el color negro Se viste de este color y se pinta los labios de negro Le gusta subir fotos tristes a Facebook Quisiera saber qué opinan ustedes de esto O qué consejo me pudieran dar para mandárselo a ella Oigamos la respuesta Generalmente pensamos que las personas debemos evitar el dolor Y buscar lo que nos da placer y bienestar Por eso llama la atención que haya personas que afirman disfrutar de la tristeza Como es el caso de esta amiga suya Habría que ver de dónde le viene esta actitud Podría tener que ver con las experiencias que esta joven ha tenido que vivir Y con la idea que ella se ha hecho del mundo, de las demás personas y hasta de ella misma Es posible que ese sentimiento permanente de tristeza y desazón Tenga que ver con una baja autoestima o con problemas emocionales como la depresión Pero también es posible que sea una actitud de defensa o una especie de escudo Si se trata por ejemplo de una joven muy sensible que ha tenido que vivir situaciones traumáticas de maltrato O que se ha sentido traicionada Puede que encuentre algún consuelo en pensar y aceptar que el mundo es un lugar triste Del que no puede esperar nada bueno Porque pensando de esa manera evita volver a sentirse defraudada Ya que no espera cosas buenas de la vida como la bondad, la belleza, la amistad y el amor Sabemos que hoy en día hay grupos de personas, sobre todo jóvenes Que les gusta vestirse de negro como una manera de llamar la atención Y expresar desesperanza, vacío y melancolía Algunos tienden a hablar constantemente de la muerte Y en algunos casos pueden caer en prácticas de autoagresión o en conductas suicidas Lo cual es de mucho cuidado cuando se tiene alguna enfermedad mental En el caso de su amiga, no sabríamos decirle cuáles son los motivos personales Que la han llevado a identificarse con la tristeza O por los cuales tienen esta forma de ver el mundo De manera que no podemos hacer suposiciones Ni decirle si es algo por lo que usted deba preocuparse o no Pero, de seguro, a esta joven le va a servir tener buenos amigos Que tengan una visión positiva de la vida Y que estén dispuestos a escucharla con los que pueda compartir Esto puede servirle para darse cuenta de que no todo en el mundo es triste o negativo Estimados amigos, en nuestro próximo programa les invitamos a conocer temas como los siguientes ¿Sabe usted cómo se cultiva la chía? ¿Tiene idea por qué el agua de mar es salada? Y entérese por qué duele la cabeza Y descubra también las respuestas a estas y más preguntas en el espacio de mañana Les esperamos Programa C, control 30 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Con a la escuela de la escuela Gracias por ver el video.